¿Qué es el actor Toño Mauri? Además le hicieron una abertura en el cuello para que pudiera respirar. Afortunadamente y en contra de todo pronóstico, el actor continúa con vida. En febrero pasado Toño salió del hospital. Desde entonces él está continuando con su recuperación desde su casa. Pero ahora el también productor confirmó que está encarando una nueva situación acerca de su salud. A través de una entrevista Toño relató que él está recibiendo un tratamiento contra bacterias en el estómago y en el pulmón. Según lo que contó Toño, esa bacteria en el pulmón. Todos la tenemos, pero que en algunas personas esa bacteria no se desarrolla y en otras sí. Toño cuenta que en su caso, la bacteria la tuvo antes del trasplante. Y ahora debido a que sus defensas bajaron, volvió a salir. La ventaja es que afortunadamente los doctores la pudieron detectar a tiempo. Y al saber de qué se trata, la han podido controlar. Esto mismo está sucediendo con la bacteria en su estómago. La ventaja es que ya la controlaron. Frente a medios de comunicación, Toño aprovechó la oportunidad para mencionar que ya está listo para recibir el refuerzo de inmunización en contra de la enfermedad mundial. Esto a través de una tercera dosis del medicamento en contra de esta. Según se dio a conocer el gobierno de Estados Unidos, lo anunció para que se aplicara en personas cuyo sistema inmune se encuentra comprometido. En este momento, Toño Mauri mencionó, me acaban de avisar que tengo que ponerme una tercera aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial para reforzar, en mi caso, mi sistema inmune. Cosa con la que estoy muy de acuerdo, porque ahorita estoy en esta recuperación. Toño mencionó que a pesar de que él continúa recuperándose, se sigue cuidando muchísimo. Esto debido porque efectivamente muchas personas se han tomado a la ligera el asunto. Y empezaron a creer que esto ya había llegado a su fin. Lo cual no es cierto. El pasado 29 de julio, Toño Mauri, por fortuna, estuvo cumpliendo un año más de vida. En su cuenta oficial de Instagram, él agradeció profundamente estar vivo. Obviamente, tras todo lo que le tocó pasar. Toño platicó que debido a las bacterias que le encontraron en el pulmón y en el estómago, él tuvo mucha fiebre, tuvo diarrea, síntomas los cuales afortunadamente ya se quitaron. Definitivamente, todo lo que vivió Toño Mauri nos debe de servir a nosotros como ejemplo. Principalmente por ver como una persona hace hasta lo imposible para sobrevivir. Por esto, nosotros te seguimos pidiendo que por favor todavía te cuides mucho. La situación todavía no acaba. La enfermedad mundial todavía está fuera. Por tu bien y por el bien de los tuyos, se recomienda que todavía se use cubrebocas, que se mantenga la sana distancia y que por supuesto, si no es necesario, no se salga de casa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.